se basa en la debida tefilá para llamar a las dos casas de Israel explico, después de la muerte del rey Salomón el reino se dividió en dos, casa de Israel, casa de Judá la casa de Israel desobedeció a Elohim, Elohim decretó juicio vinieron los asirios, los conquistaron para que se entienda y los esparcieron por las naciones y las diez tribus ahora mismo están en todo el mundo dispersas en todo el mundo, pero ahora están despertando y muchos están diciendo como se despertaron de un sueño que estoy haciendo en la católica porque guardo el domingo aquí dice en mi Biblia que es el Shabbat que estoy haciendo en la evangélica porque guardo la navidad si aquí están las fiestas del eterno y eso va a suceder ahora mismo